Música Bueno, tengo aquí un escrito que lo leí hace ya tanto tiempo que me gusta tanto que lo voy a repetir hoy porque ya ni nos acordamos, ¿vale? Pero mientras lo estaba escribiendo estaba buscando poner una foto bueno, por lo normal, ¿no? Felicitar el Día de la Mujer en Facebook y entonces miro en Internet y pongo 8M Día de la Mujer a ver si me salen imágenes chulas me ha costado un trabajito, ¿eh? porque todas las imágenes eran muy, 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 muy reivindicativas además salían fotos de mujeres con una cara de mala leche que lo flipas ¿eh? Y vosotros cuando pensáis en una mujer ¿en qué mujer pensáis? En vuestra madre, ¿verdad? Y cuando pensáis en vuestra madre ¿qué cara le veis a vuestra madre? ¿Le veis cara de enfadar? Alguna vez sí pero casi siempre es una sonrisa, ¿verdad? ¿eh? Entonces, este día empezó reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora y al final como se reconoce que todas las mujeres trabajan porque además trabajan muchísimo más que los hombres porque trabajan dentro y fuera pues entonces se quedó con el Día de la Mujer porque había que reconocer la mujer y al final se ha quedado con el Día de la Igualdad entre hombres y mujeres pero no podemos poner el Día de la Mujer en Internet y que nos salga gente que parece que está en una manifestación con costales molotov que no estamos en Ucrania gracias a Dios todavía hay que buscar una foto bonita hay que buscar una foto alegre porque esa es la imagen que nosotros tenemos de las mujeres y eso es lo que tengo yo puesto aquí fijaros vamos a hacer una reflexión ¿por qué no hay mujeres que ataquen a los hombres? ¿mujeres en grupos que asalten y abusen de los hombres? ¿por qué no hay acciones violentas que destrocen cajeros o ataquen a mendigos? seguro que hay mujeres marginadas que se sienten mal que sufren necesidades seguro que sí pero no actúan igual que los hombres ¿qué nos distingue a los hombres de las mujeres que nos hace reaccionar de forma tan diferente y tan mala? porque los hombres son como son quizás sea lo que hace especiales a las mujeres seguramente será por la maternidad a lo mejor vosotras podéis respondernos a estas cuestiones y que los hombres aprendiéramos a comportarnos mejor ¿pensamos que el Día de la Mujer es para vosotras? o a lo mejor es para que nosotros nos miremos os miremos y aprendamos de vosotras seguramente si todos los hombres tuviéramos algo más de corazón de mujer el mundo sería de otra forma y si tuviéramos la valentía de reconocer que todo lo bueno que nos aportáis que aportáis al mundo este sería un lugar mejor donde vivir creo que este día no es solo para pedir que las mujeres se igualen a los hombres en derecho también hay que pedir que los hombres nos igualemos a las mujeres en todo lo bueno que aportáis a la humanidad así que chicos pensad siempre que las cosas hay que pedirlas pero de forma correcta y que la palabra es lo que permite que la gente se entienda porque lo otro son acciones de animales los animales no tienen tanto vocabulario como nosotros y cuando quieren expresarse se tienen que pelear y nosotros no tenemos que hacer eso pero ni en un sentido ni en otro que cuando pongamos el día 8 en internet nos salgan siempre imágenes de lo que nosotros pensamos que es una mujer y siempre pensando en nuestras madres ¿vale? y ahora hoy que es el día de la mujer tenéis que portaros bien con las niñas pero sobre todo cuando llegáis a casa un beso grande a vuestras madres ¿vale? todos los niños y las niñas y también pensad las noticias que están saliendo ahora de Ucrania fijaros no se entienden hablando y se pelean ¿creéis que eso es un comportamiento adecuado? ¿a que no? ¿eh? pues pensad en eso el vocabulario siempre por delante ¿eh? y lo último no lo último lo nunca es la guerra ni la pelea ¿vale? así que vamos a dedicar un aplauso grande a todas las mujeres del mundo todo el mundo pensando en sus madres sobre todo ¿vale? y vamos a pedirlo por la paz ¿vale? vamos a dar un aplauso grande por la paz por Ucrania por esa bandera y también porque fijaros una cosa muy grande ¿eh? tenemos un Guarromán extraordinario se están moviendo todos los colectivos de Guarromán por ayudar a Ucrania y yo sé que todos lo estamos haciendo y todos con la mejor voluntad del mundo ¿vale? así que entre todos como siempre luchando y trabajando por los que más lo necesitan un aplauso grande para los colectivos de Guarromán por Ucrania bueno pues yo no os canso más y le paso el micrófono a otro muchas gracias por venir a los niños manifiesto de 8 de marzo 6 Carlos III de Guarromán como cada 8 de marzo desde el pueblo de Guarromán nos sumamos a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres y reiteramos nuestro firme compromiso con la igualdad plena entre mujeres y hombres cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad y la democracia el 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una irregularidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos logros alcanzados queda mucha injusticia por superar conmemoramos este día en 2022 después de dos años de pandemia ocasionada por la COVID-19 una pandemia mundial que ha originado una crisis económica y social de la que estamos convencidos vamos a salir más pronto que tarde durante la crisis sanitaria las mujeres han estado en primera línea y desempeñando un papel extraordinario como trabajadoras en el ámbito sanitario y servicios sociales la ciencia la investigación y asumiendo también los cuidados en el ámbito más privado reivindicamos también la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva que en la vida pública así como la eliminación de la violencia para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas esto es más mujeres al frente de la toma de decisiones nos hemos levantado hoy con la noticia de que tanto mujeres como niñas y niñas están sufriendo una cruenta guerra una cruenta realidad en torno a la guerra cruel y mezquita que está ocurriendo en Ucrania nuestro más querido abrazo y recuerdo para todo el pueblo ucraniano en estos difíciles momentos decir por último que es urgente importante y necesario que al menos podamos caminar juntas todas las mujeres odiando banderas e idearios e imaginarios patricantes que pretenden relegarnos a ciudadanas de segunda dividiendo nuestras propias alianzas el movimiento global que reclama un derecho fundamental como la igualdad es imparable es el momento de la igualdad real ya porque la igualdad de género no es una cuestión de un día ni de un mes debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto y porque el 8 de marzo debe consolidar debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad entre todo y toda por la igualdad de mujeres y hombres bueno escuchando un poco lo que han leído los niños sabéis que hay un día contra la violencia de género y hoy es el día de la mujer aunque ellos han mezclado alguna cosita con lo de la violencia de género quería también hacer un recuerdo por un caso que tuvimos de una paisana nuestra por Benita Corral y bueno pues que no que no se olvide que esas cosas no tengamos que volver a vivirlas que nos acordemos oh que montón de gente viene ahora ah el instituto bueno pues también un recuerdo para ella un recuerdo para también por el día de la no violencia que al fin y al cabo todo va ligado lo mismo puedes dividirlo en 200 días como si lo querías dividir en 365 el problema está en que hay que respetarse y tratarse en igualdad hoy como cada 8 de marzo volvemos a reivindicar el día internacional de la mujer este día llega celebrándose desde el año 1975 y es un día para conmemorar la lucha de las mujeres de la igualdad por los derechos recordar todo lo ya conseguido y luchar por el trabajo que todavía queda por hacer ante las desigualdades que se siguen produciendo entre mujeres y hombres en el mundo en esta generación en esta generación de jóvenes la igualdad de género y oportunidades parece haber calado de una forma importante sí parece que hemos avanzado mucho pero aún así la mayoría de reconocimientos siguen siendo para los hombres y una gran parte de las mujeres tienen sueldos más bajos el 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género es aún una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los logros alcanzados todavía quedan muchas injusticias por superar el día internacional de la mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales conmemoramos este día en 2022 después de dos años de pandemia ocasionada por la COVID-19 una pandemia mundial que ha originado una crisis económica y social de la que estamos convencidos vamos a salir más pronto que tarde durante la crisis sanitaria las mujeres han estado en primera línea y desempeñando un papel extraordinario como trabajadoras en el ámbito sanitario y en servicios sociales la ciencia la investigación y asumiendo también los cuidados en el ámbito más privado debido a la situación que acontece en Ucrania en la actualidad no debemos olvidar a esas mujeres madres trabajadoras y valientes que huyen de sus casas con sus hijos sin saber qué futuro tendrán y a todas aquellas mujeres que participan en las labores de lucha ayuda apoyo o informando sobre las situaciones que ocurren en el país hoy es urgente importante y necesario que al menos podamos caminar juntas todas las mujeres obviando banderas idearios e imaginarios patriarcales que pretenden relegarnos a ciudadanas de segundo dividiendo nuestras propias alianzas el movimiento global que reclama un derecho fundamental como la igualdad es imparable es el momento de la hashtag igualdad real bueno pues un aplauso bueno pues si algún profesor de los que ha venido quiere también decir algunas palabras José Ramón ¿tú quieres decir algo? nada pues nada lo dicho que lo repito para los chicos del instituto que han venido recordar siempre que cuando pensamos en una mujer la primera cara que se nos viene a la cara es la de la de nuestra madre así que la cara de la mujer siempre sonriente y siempre da cariño y siempre da bueno pues consuelo así que respeto respeto mutuo y igualdad sobre todo sobre todo igualdad nadie somos mejores ni peores que nadie muchísimas gracias por celebrar el día de la mujer que no se que no se pierde esa imagen ¿vale? gracias a todos aplausos y